Hola amigos, estamos en pleno tránsito del sol por Cance. Será una semana donde todos deberemos marcar unas metas. Va a ser unos días de renacimiento, de creación. Se puede decir que nos enfrentamos a una semana donde las circunstancias que nos va a tocar vivir van a resultar más positivas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de vuestro planeta regente os sigue ayudando, dando esa fuerza y energía para superar todos aquellos retos que os habíais propuesto a principios de año. Además, contáis con un tringono en vuestro signo. Os beneficia, os va a ayudar en todo aquello que tenga que ver con el trabajo. Sobre todo para aquellos que estéis iniciando un nuevo proyecto, un negocio o cualquier otro proyecto de vida que tengáis. Pues todo lo material recibirá un fuerte empuje. Aquellos que hayáis tenido algún problema, tanto a nivel justicia o simplemente con trámites administrativos, estos se irán solucionando poco a poco a vuestro favor. Si estáis en la espera de un nuevo trabajo, esto llegará a partir de estos días, mejorando sobre todo vuestras condiciones a nivel laboral. Pero cuidado en el amor, pues pueden surgir pequeñas discusiones con la pareja. Ello es debido al fuerte carácter que tenéis. Ser más condescendientes con los que os rodean. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entráis una semana marcada por fuertes cambios. Aquellas decisiones que toméis las vais a llevar a cabo, aunque debéis consensuar con las personas que te rodean los pros y los contras, pues de ellos en muchos casos depende que los puedas llevar a cabo. A nivel económico la situación va a ir mejorando. Además contaréis con la protección de Júpiter desde vuestra casa cuarta, que va a traer la felicidad a vuestra vida. Lo mejor os pasará con la familia y todo lo que esté relacionado con los sentimientos. Vais a conocer nuevas personas y en muchos casos se van a convertir en una amistad muy verdadera. Aquellos que estéis sin pareja va a ser por poco tiempo, pues alguien va a entrar en vuestro corazón. Lo más importante, como os digo, en esta etapa se va a ver caracterizada por la alegría y el entendimiento. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de Júpiter por vuestra casa octava va a marcar un antes y un después de estos días en vuestra vida. Poco a poco vais a ir solucionando ciertos asuntos que os preocupan. Se van a ir gestando cambios en vuestro entorno. Por fin llegan a su fin toda esa inestabilidad que os desequilibraba un poco, abandonando esos sufrimientos. Pues estabais muy pendientes y nos estaban dejando dormir tranquilos. Sobre todo lo referidos al trabajo, para otros puede tener que ver con los sentimientos, atrayendo un periodo de felicidad a vuestra vida. La pareja, la familia serán las mayor influenciadas. Pero también vuestro carácter, pues vos vais a sentir más seguros, teniendo en cuenta que los Géminis sois muy duales. A veces no sabéis si ir hacia un lado o hacia otro. A partir de estos días vuestra prioridad serán los viajes. A poco os tendrá ir muy bien acompañados. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito del astro rey por vuestros signos convierte en el más afortunado. No os gozáis de varios planetas que os influirán de forma muy positiva. Serán unos días donde pondréis unas metas, aunque en muchos casos resulten muy ambiciosas, las conseguiréis sacar adelante. Aunque también será un tiempo donde lograréis canalizar bien vuestras emociones, creciendo vuestra autoestima, y os vais a mostrar radiantes ante los demás. Ellos va a ayudar además a nivel laboral. Pues os mostraréis brillantes y con una gran creatividad. Eso sí, actuar con mucha calma. Y no deseéis, con esa vemencia que os caracteriza, adelantar los acontecimientos. Estos van a llegar en el momento adecuado. En los sentimentales vais a mostrar cautivadores. Y van a caer rendidos ante vuestros encantos. Confiar un poquito más en los que os rodean, pues su apoyo va a resultar esencial para vosotros. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, se puede decir que para vosotros esta semana estará cargada de sorpresas muy agradables. Entréis en una etapa que se puede decir notablemente buena. Y ello es debido a los influjos benefactores de Júpiter. Además que forma magníficos aspectos con Plutón. Será un cambio en general para bien en todos los aspectos de vuestra vida. Trabajo, economía, amor. Pero además os va a obligar a tomar decisiones importantes en vuestra vida. Para algunos se referirá a un cambio de residencia, para otros de trabajo. Y si nos referimos a las parejas, esas decisiones tendrán que ver con un futuro juntos. Como la suerte os va a acompañar en todo lo que iniciéis en estos días. Así que tomar bien las riendas de vuestra vida y adelante, sin titubeos. Pues todo será para bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, esta semana resultará para vosotros como la catapulta que os la hace a un nuevo e importante reto. Aunque lleno de responsabilidades. Pero lo vais a saber llevar a cabo y hacerle frente. Y vais a salir muy fortalecidos. Eso sí, os aconsejo que os dejéis guiar bien por vuestra intuición. Aunque estos días sufriréis una fuerte oposición planetaria. Eso sí que puede influir un poquito en las relaciones. No así en vuestra fuerza para luchar por todo aquello que queréis conseguir. Os va a ayudar a poder enfrentaros con todos aquellos problemas que aparecen en vuestra vida. Eso sí, quizás en algún momento exijáis demasiado a las personas que os rodean. Pero vais a salir como muy reforzados de esta situación. Además, os vais a ver que sois muy firme en vuestras convicciones. Los logros van a perdurar en el tiempo. En salud vais a mostraros pletóricos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta resultará una semana para vosotros donde vais a actuar con mucha tranquilidad ante las diversas circunstancias que os toque vivir. Estaréis bajo unos tensos aspectos que os envían varios planetas. Desde cáncer. Ello os puede bloquear un poco y romper la armonía que os gusta que reina a vuestro alrededor. Pero si meditáis las decisiones que debéis tomar, estas van a resultar acertadas. Será un momento de realizar cambios. La fuerza y el coraje que os caracteriza os llevarán al éxito en todo lo que aprendáis, sobre todo a nivel laboral. Eso sí, en las relaciones intentar ser un poquito mediadores para evitar las luchas. A nivel de la pareja serán unos días donde vuestro compañero o compañera se sentirá seguro a vuestro lado. Ello os llevará a una relación más firme. Si tenéis en vuestro pensamiento un viaje, llevarlo a cabo. Este va a resultar un momento óptimo para ello. Unos días de descansos van a venir muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que eréis de Urán y Marte, aunque por un lado pueden ser de naturaleza conflictiva, y pueden aparecer ciertos obstáculos en vuestro camino que pueden retrasar ciertos acontecimientos. Por otro, os van a influir de forma muy positiva. Os convierten en más luchadores. Os cargan de una fuerte energía como Marte, y por otro, os hacen poner los pies en la Tierra como Saturno, abriéndose al conocimiento de las personas y sus intenciones. Por ello vais a saber escudaros muy bien ante los enemigos, no pudiendo estos con vosotros. Esta alta capacidad perceptiva os va a ayudar y beneficiar, tanto a nivel laboral como en las relaciones en general. En salud, como estás cargado de una gran energía, aprende a canalizarla. Veis cómo os viene muy bien a nivel mental y físico. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis en una semana muy importante para vosotros. Se puede decir que serán unos días donde os vais a mostrar creativos. Los buenos aspectos que ericéis de Júpiter os van a ayudar a que entréis en una etapa más estable y sobre todo fructífera. Un trígono en vuestro signo os va a ayudar a que la suerte se asiente con vosotros. Tendréis cambios más positivos. Además vais a notar cómo en vuestro trabajo todo mejora y atrae la recompensa por todo el esfuerzo realizado en semanas anteriores. Nuevos proyectos van a aparecer a nivel laboral y os van a llevar al triunfo. Pero también lo vais a notar a nivel económico, reduciéndose los gastos y aumentando vuestros ingresos. Además, aquellos que hayáis tenido problemas tanto de juicios como con la administración, estos van a salir favorables para vosotros. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque los astros estaños os van a resultar muy favorables, durante esta semana vais a recibir unos fuertes aspectos de Júpiter que se oye decir a una fuerte oposición de vuestro planeta regente Saturno. Ellos pueden crear cierta desazón, aunque no sea una situación buena y exija un mayor esfuerzo por vuestra parte, sobre todo para llevar a cabo y conseguir todas vuestras tareas, sobre todo aquellas que tengan que ver con el trabajo. Por ello, debéis de alguna forma marcaros metas y objetivos para no dispersaros. A nivel económico necesitaréis hacer reajustes en general. En el amor quizás intentéis conquistar a esa persona que lleva bastante tiempo en vuestra cabeza. Si lo queréis conseguir, debéis mostraros tiernos y veréis cómo llegáis a su corazón. En salud notaréis cómo mejoráis de todas vuestras dolencias. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que haréis desde Marte durante estos días os van a ayudar a mostraros enérgicos y con ganas de luchar por conseguir vuestros objetivos. Aquellos que os estaba preocupando, va a dejar de hacerlo, pues encontráis la forma de resolver las cosas sin gran esfuerzo. A nivel laboral, te sentirás protegido y verás además cómo reconocen el esfuerzo que has realizado en los últimos tiempos. A nivel sentimental, os vais a encontrar bajo los fuertes influjos de Venus. Será con vuestra pareja donde os vais a sentir muchísimo mejor. A veces también os ayudarán a ser más condescendientes, evitándoos que los demás se conviertan en vuestros enemigos. En salud, cuidaros un poco, aunque tengáis unos síntomas pequeños para evitar, sobre todo, complicaciones en el futuro. El ejercicio físico os va a venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana marcada por fuertes cambios que afectarán a vuestro trabajo. La llegada de un nuevo contrato o un ascenso en el que ya tenéis, y los que os encontréis trabajando vais a salir muy fortalecidos. Nuevos proyectos, quizás un cambio que se avecina a nivel laboral, va a resultar muy importante para vosotros de cara al futuro. Aunque a veces os mostréis como unos grandes soñadores, estos días no os quedará más remedio que poner los pies en la tierra. Pues de ello va a depender vuestro futuro. En el amor, la situación va a resultar más favorable, y será además, porque vos estás ansiando tener pareja, pues vas a ver cómo estos días vais a encontrar esa persona que os va a traer la tranquilidad a nivel sentimental. En salud, mejorarán notablemente vuestras dolencias. Bueno, felicidades a todos los cánceres y suerte para todos en general.